¿Qué es la situación que se ha presentado ahora entre el presidente y el vicepresidente de la república por el hijo de la vicepresidenta? Uno, lamentable. Dos, hay que confiar en la justicia ecuatoriana, en el debido proceso, en la Fiscalía General del Estado sin que exista ninguna injerencia de ningún poder del Estado. Nada más que no. Ahora, ¿y la situación que hoy por hoy está pasando aliada con la asimismo fiscal de la nación? Mire, yo le voy a ser muy franco. Creo que la fiscal durante todos estos años nos ha mostrado ser una mujer honesta, una mujer firme, una mujer seria. Así que yo, hasta que no vea pruebas contundentes de lo que el señor dice, no lo creo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no ha mostrado absolutamente nada. Hasta ahora él ha dicho que tiene 1.500 conversaciones, que las ha periciado en el exterior, pero no ha mostrado absolutamente nada. Así que yo creo en la seriedad de la fiscal, creo en su honestidad y su responsabilidad. De un momento acá, 18 para las 8, la seguridad del Ecuador otra vez se ve envuelta en barbaridad y media. Acaban de asesinar a una alcaldesa de una de las provincias más importantes del país. ¿Qué comentario le merece esto, mi querido asamblea? Bueno, primero, mis condolencias para los familiares de la alcaldesa, su asesor y todas las víctimas de la ola de violencia que tuvimos el fin de semana. Sin embargo, hay que esperar cuáles son los resultados de la investigación para saber el porqué del asesinato. Ahora, nosotros en días anteriores ya habíamos comentado este tema, incluso en el pleno de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, el gobierno nacional, las fuerzas armadas, policía, etcétera, habían hecho un gran esfuerzo para disminuir la cantidad de muertes violentas con relación al año anterior, oiga, las denuncias de extorsión, es decir, de vacunas, al menos en Guayaquil, se han quintuplicado. Han crecido 500% y el secuestro 300%. Entonces, ya nosotros hacíamos un llamado de atención para que dentro del plan Fénix se contemple lo que está sucediendo, ya que la vacuna afecta terriblemente a los negocios y a las familias ecuatorianas, hacen que muchos cierren o que decidan irse al exterior. Entonces, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que analizarlo bien, todavía no se ve, por ejemplo, claramente, al menos, cuál es la estrategia que tienen en las fronteras, que se dijo que se iban a poner escáneres con personas que iban a estar en otros lados, revisando las imágenes para que no tengan oportunidad. Los narcos de amedrentarlos, comprarlos y etc. Asimismo, se dijo que iba a haber escáneres por tramos en la vía y que se iban a destruir los 66 pasos ilegales que existían en aquel momento en la frontera norte, igual en la frontera sur, donde más que todo ingresan armas. Asimismo, se dijo que se iba a tomar el control de los puertos. Cosas que son tremendamente importantes para comenzar a incautar más cantidad y que de esa forma las bandas criminales ya no tomen al Ecuador como un país de vía hacia Europa. Son cosas que tienen que darse. Asimismo, tiene que haber una articulación contundente entre la UAFE y las otras instituciones del Estado para saber quiénes son los que están lavando activos de la mafia acá en el Ecuador y que, por supuesto, sean aprendidos y toda la justicia caiga sobre ellos. Es decir, si bien es cierto, hay éxitos, como reducir la cantidad de muertes violentas, creo que hay cosas que faltan dentro de un plan integral. Con el asambleísta Jorge Acalturri Villavarra, asambleísta del Partido Social Cristiano. Usted no cree, mire, de un momento a otro comienza a recrudecer todos estos delitos que usted ha hablado, secuestros, vacunas, asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Usted no cree que hay alguna fuerza superior atrás que empuja toda esta situación? Y todo se da desde el momento en que se acercan los días para las elecciones de la consulta popular y asimismo a la presidencia de la República. Hay dos cosas. Uno, es lo que pasó en el Parlamento ecuatoriano, que fue que la gran reforma al COIP que presentamos y que yo fui proponente de gran parte de la misma, en la cual se aumentaban sentencias, se tipificaban delitos, se establecían agravantes, se eliminaba procedimiento abreviado para extorsión y secuestro extorsivo, se eliminaban los beneficios penitenciarios para secuestro extorsivo, extorsión, sicariato, homicidio, tráfico de influencias, etcétera. Se suspendió en la Asamblea porque se mezcló con cosas indebidas que tenían que ver con la agenda de impunidad de un movimiento y se hizo por bloques, lo cual no permitió que se apruebe. Lo positivo es que todo lo que yo acabo de decir fue contemplado por el presidente de la República e incluido en la consulta, donde también no se olvide se encuentra la pregunta de la extradición, por lo cual sí pudiesen haber intereses oscuros detrás de boicotear la consulta, por lo cual creo que el Gobierno Nacional, con el respaldo de toda la sociedad ecuatoriana, el día de hoy debe reforzar las medidas que ha tomado para seguir dándole golpes contundentes al crimen organizado. De seguro tendrá el apoyo total del pueblo ecuatoriano. Ahora, hablando de estos temas, 13 minutos para las 8 de la mañana, 13 para las 8, el caso Pablo Muentes. Realmente el bloque social cristiano, ¿cómo recibió este golpe definitivamente? No solamente para el bloque, sino para el partido. ¿Y cuál es la posición de ustedes hoy por hoy? Y particularmente la suya ante Pablo Muentes. Mi posición, ya la he dicho en los distintos medios de comunicación, y es clarísima. Mientras dure el debido proceso, que debe ser independiente, sin injerencia de absolutamente nadie, de ningún partido, ni absolutamente nada, Pablo Muentes debe ser suspendido. Si en el proceso demuestra su inocencia, reintegrado. Y si se demuestra definitivamente su culpabilidad, expulsado de forma definitiva. Para nosotros, por supuesto que fue algo que nos asombró. Sin embargo, le voy a decir algo. Primero, esa fue una actuación individual. Dos, la gente joven, sobre todo del partido, que es la mayoría de este bloque, no tiene por qué pagar los platos rotos por las actuaciones de Muentes. Y tres, el Partido Social Cristiano ha tenido la frontalidad de públicamente ser un partido sensato, demostrar madurez, y diferenciar las cosas y darle todo el apoyo a la señora fiscal para que de forma independiente continúe el debido proceso. Y también, nuevamente, por si existen suspicacias o las campañas sucias de trolls de siempre, decir públicamente que nosotros estamos en contra del juicio que una facción en la Asamblea Nacional quiere llevar adelante con la señora fiscal porque creemos que no existen elementos para el mismo. Así que hemos sido clarísimos con la postura que tenemos. Políticamente, once minutos para las ocho, once, 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 para las ocho. ¿Usted no cree que la ciudadanía en general ha de caer un poco hacia la aceptación del Partido Social Cristiano con el caso Muentes? Mire, probablemente sí. Yo no estoy acá para negar las cosas. Sí estoy para explicar y argumentar las cosas. Le hago una pregunta, don Vicente, alguien joven como yo, que prácticamente no tenía ninguna relación con Muentes que no sea hola y chao las veces que lo veían. ¿Por qué tiene que pagar los platos rotos por una actitud individual o por acciones individuales de este señor? Igual el partido. Entonces, mire, probablemente sí, pero para eso estamos los voceros y quienes pertenecemos y representamos al mismo para salir a argumentar las actuaciones del señor que son individuales y no tienen absolutamente nada que ver con el Partido Social Cristiano. Es más, usted compare la sensatez con la que el partido ha tratado este tema a diferencia de otros que cuando se involucra personas cercanas a ellos salen a insultar, salen a negar como si nada sucediera. Nosotros no. Nosotros hemos dicho públicamente que la Fiscalía General del Estado y la señora Fiscal tiene todo nuestro respaldo para continuar el debido proceso de forma independiente sin injerencia de absolutamente nadie. Con eso estamos demostrando la ecuanimidad con la que actúa el partido. El economista Osvaldo Caldear me ha tenido una pregunta. 10, 10, 10. 10 minutos para las 8 con el máster Jorge Acayturri Villavaraz asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias, gracias licenciado. Saludos cordiales mi querido asambleísta. A propósito aquí, dándole y dándole. Oiga, a propósito del tema de la Fiscal, ¿usted no duda entonces del nivel de credibilidad también en el caso Muentes de la Fiscal? Mire, vuelvo y le repito lo mismo que dije cuando Vicente me preguntó lo del señor Aliaga. Yo creo que la Fiscal nos ha demostrado ser una persona seria, honesta y responsable. Ya en el debido proceso se verán cuáles son las pruebas que tiene en base a las acusaciones que se le imputan al señor Muentes y si él puede dismitificar lo que ahí se dice. Nada más que eso, nuestra postura es clara, todo el respaldo de la Fiscalía, todo el respaldo de la señora fiscal para que lleve adelante el juicio de forma independiente. Y también nuestra postura clara oponernos al juicio político que una facción le lleva adelante a la fiscal en el Parlamento ecuatoriano ya que creemos que no existen elementos para lo mismo por lo cual nuestro voto será en contra. En el caso particular del hijo de la vicepresidenta de la República Asambleísta usted como asambleísta ¿tiene alguna opinión sobre si el debido proceso con la severidad con la que se está actuando en esta acusación es el correcto es el adecuado o tiene otra percepción? A ver no he investigado el caso a fondo a mí no me gusta mentir pero de lo que he leído sobre todo en la presa escrita veo que hay tráfico de influencia con venta de puestos lo cual sería terrible de confirmarse al ser hijo de la segunda representante que tiene el Estado ecuatoriano así que asimismo hay que esperar la formulación de cargo y el debido proceso es una respetuosa que cree que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario y creo y creo en el rol que está llevando adelante la Fiscalía General en el supuesto de la comprobación de plena responsabilidad del hijo de la vicepresidenta de la República esta debería dar un paso al costado de dejar la vicepresidencia en el caso de que las pruebas sean contundentes e irrefutables yo creo por dignidad y respeto al pueblo ecuatoriano debería dar un paso al costado por dignidad más allá de tener o no conocimiento del accionar del hijo si pero por dignidad y respeto al pueblo ecuatoriano porque mire si él está vendiendo cargos en la vicepresidencia en el caso de que así fuera es porque alguien le permitió que eso pase ¿no? y siendo hijo de la cabeza de esa institución es más grave aún o sea se asume el hecho de que había conocimiento por parte de la autoridad ¿cómo pudiera hacerlo si alguien no le ha dado la venia para eso? y si la madre es la cabeza de la institución al menos es bastante sospechoso y creo que en el caso de que existan pruebas contundentes que efectivamente vendió los cargos creo que por dignidad y sobre todo respeto al pueblo ecuatoriano debería dar un paso costado los antecedentes en época de justicia o en los términos de la justicia ecuatoriana también ha quedado demostrado que en muchas oportunidades se toman los nombres mi querido asamblista y por eso hay que esperar el debido proceso obviamente que debe ser llevado a cabo con toda la independencia del caso ¿no? si sin duda alguna la asamblea nacional ha tenido una muy buena calificación a lo mejor por el hecho de muentes se intentó generalizar nuevamente a una asamblea nacional deteriorada vaga poco trabajadora pero en estos últimos días aprobaron otra ley económica urgente remitida por parte del presidente de la república la ley de fomento al turismo asambleísta mire uno hay que decir algo el señor muentes no ha sido parte de esta asamblea fue parte de la asamblea anterior parte de la asamblea que se retiró con 4% de popularidad nosotros somos parte de una nueva asamblea que creo yo ha demostrado sensatez seriedad y madurez política para desprenderse intereses personales y construir una agenda colectiva que nos ha permitido tener una gran producción legislativa ha existido mucha voluntad de las distintas bancadas en encontrar los puntos de encuentro necesarios para que el país pueda tener gobernabilidad y no cometer los errores que han cometido asambleas anteriores eso uno dos efectivamente se aprobó la quinta ley económica urgente que ha enviado el presidente cuatro han recaído en mi comisión la comisión de desarrollo económico una en la de régimen económico y tributario la última cayó en mi comisión y creo que es positiva porque mire cuál fue la propuesta y voy a hablar de la propuesta de la bancada de las seis primero hay cuatro cosas que creemos que son importantes para que el turismo pueda salir adelante en el ecuador uno seguridad y por eso hablamos y exigimos que se tienen que reforzar las medidas que se han tomado porque la vacuna se ha quintuplicado y los secuestros han aumentado también drásticamente segundo promoción y esto es importante porque en la ley se crea ya un fideicomiso que con las tasas ecuador potencia turística y delta se nutre para invertir en promoción y el tercer punto que también está ahí existe voluntad del gobierno nacional es invertir en infraestructura turística ya que mucha está venida a menos el cuarto punto que es fundamental es abaratar la estructura de costos mire a partir del año 2014 en el ecuador nos quisieron implantar un modelo cepalino de sustitución de importaciones acá lo denominaron cambio de matriz productiva que lo que hizo fue hacer que el país tenga una estructura de costos carísima y por eso es la carestía de la vida en el ecuador el día de hoy por eso nosotros estamos enfocados en trabajar para generar alivio al bolsillo del pueblo ecuatoriano y disminuir esa estructura de costos que permita que el país sea competitivo tanto para producir como para vender en el mercado interno y para competir en el mercado internacional yo creo que esto es fundamental esta ley tiene mucho de eso y es beneficiosa para que el sector turístico pueda comenzar a crecer nuevamente ya que no hemos alcanzado los niveles de turistas internacionales del año 2019 si bien es cierto es el tercer sector que más empleos genera con 500 mil empleos que genera 1700 millones de dólares en exportaciones en el 2019 tuvimos más o menos 2 millones 400 mil turistas internacionales hoy estamos con el millón 600 es decir falta todavía que decisiones por ejemplo se han tomado parte de la propuesta de la 6 por ejemplo que los gastos que el sector turístico incurran en seguridad puedan descontarse 50% extra del impuesto a la renta es decir 150% del impuesto a la renta otro que el presidente de la república mediante dure el conflicto interno armado no internacional pueda condonar intereses y multas que se hayan dado tanto en este periodo como en los estados de excepción eso para aliviar el bolsillo del sector turístico también por ejemplo hay varios alicientes descuentos del impuesto a la renta para espectáculos artísticos culturales y etcétera que van a hacer que más artistas internacionales vengan al ecuador y eso permita ventas tanto al sector hotelero restaurant shopping centers y etcétera mire para hacer un cálculo el concierto de luis miguel según la prensa escrita costó más o menos un millón quinientos mil dólares y dejó cinco millones de dólares en la economía ecuatoriana singapur acaba de contratar ocho conciertos seguidos de taylor swift para qué para vender las maravillas que tiene su país y que más personas lo conozcan eso también ahora lo está planteando el ecuador con los incentivos que se están dando acá entonces hay muchísimas cosas buenas que tiene esta ley y que sin lugar a dudas va a permitir que el sector turístico vuelva a crecer nuevamente ahora toda ley es perfectible y para mí hay cosas que faltaron por ejemplo una de las cosas que plantee fue que por ejemplo se está pidiendo que la ANT aumente los cupos para el transporte turístico sin embargo el 60% de camionetas que utilizan el sector turístico y agrícola valen 29 mil 900 dólares ¿por qué cuestan eso? porque si llegan a 30 mil el ICE aumenta automáticamente del 5% al 15 con el aumento del IVA del 12 al 15 eso pasa automáticamente entonces yo planteaba que en este caso por ser excepcional el PVP no tome en cuenta el IVA para que no pasen los 30 mil dólares porque el aumento del IVA del 12 al 15 afecta automáticamente el ICE del 5 al 15 lo que hace que el vehículo cueste 4 mil dólares más aproximadamente en una época en que la economía ecuatoriana se encuentra sin liquidez y sin crecimiento otra cosa yo pedía que al menos el sector hotelero en la renovación de tarifas energéticas que se va a dar en el mes de noviembre pueda tener la tarifa más baja del mercado desafortunadamente esto no fue tomado en cuenta creo que toda ley es perfectible pero en lo de fondo la ley tiene muchas cosas positivas que de seguro van a ser un impulso para el sector turístico esta ley de fomento al turismo esta quinta ley económica urgente se pudo haber aprobado sin necesidad de los 7 votos rebeldes de la revolución ciudadana si porque la ley se aprueba con 70 votos y sacó 83 o sea que hubiéramos sacado 76 se hubiera aprobado también a propósito de esto ese acuerdo legislativo se sigue sosteniendo del cual tanto se ha hablado a ver mire yo desde el inicio de esta asamblea desde el 17 de noviembre he hablado sostenido lo mismo y el tiempo me ha dado la razón yo siempre dije no existe un acuerdo global legislativo lo que existen son acuerdos puntuales sobre coincidencias que le permita darle gobernabilidad al parlamento ecuatoriano para que el país y el gobierno nacional puedan tener la tranquilidad de continuar con su plan de gobierno eso fue lo que dijimos desde el inicio tanto es así que mire ahora hemos coincidido a pesar de que no en todo pero hemos coincidido y hemos aprobado la ley económica urgente en materia turística sin embargo nos opusimos al aumento del IVA del 12 al 15 tanto así que presentamos una propuesta alternativa para que la clase media y los más necesitados no sean afectados con este aumento sino que sean las empresas que generan utilidades y con un porcentaje pequeño el que financien el conflicto interno armado no internacional entonces hay que tener las cosas claras y como son existen diálogos sí en búsqueda de consenso para aquellos temas que son fundamentales para darle gobernabilidad a la nación y que podamos comenzar a salir adelante se van de vacancias legislativas ¿dónde se va asambleísta? por ahora me voy a quedar por acá acá en la ciudad de Guayaquil sí, sí yo tengo mucho que hacer acá tengo que trabajar acá tengo que recorrer acá a pesar de que tengo algunas invitaciones a otras provincias del Ecuador que estoy organizando mi agenda para poder cumplirlas yo pensé que si vea fuera del país como la gente se va fuera del país a bailar a Madrid probablemente pero por ahora primero tengo que atender los compromisos que tengo acá en el Ecuador ok mi querido asambleísta que gusto haberlo escuchado y en otro momento lo molestamos el placer es mío gracias por la entrevista Vicente Osvaldo y un saludo cordial para todos los señores que son muchísimos a nivel nacional gracias mi querido asambleísta el máster Jorge Acayturri asambleísta del Partido Social Cristiano en esta mañana a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo saludo